Hoy empezamos ayer con un torneo de los Nenes, categoría 2010, en lo cual se va a disputar, se disputó ayer, hoy viernes y mañana sábado, que van a ser las finales de los partidos. Bueno, con toda la expectativa, porque esta es una comisión hace dos o tres años en el fútbol infantil que estamos trabajando, y es el primer torneo que hacemos, siempre hemos revisado encuentros y demás, pero no torneo, y este es el primero que hacemos como comisión, así que bueno, ahí estamos a la expectativa de que se haga todo bien, y bueno, hasta ahora viene todo bien. Contanos, bueno, ya dijo las categorías de Gastón, pero ¿qué clubes están jugando? Tenemos seis clubes de salto y seis clubes de localidad vecina. Tenemos compañía, Cusa, Sport, El Fortín, Deportivo Salto, y obviamente nosotros, que somos los anfitriones, y tenemos dos equipos de Carmen de Areco, Los Vascos y Sporman, dos equipos de Chacabuco, 9 de Julio y Argentino, y dos equipos de Rojas, Newery y Argentino de Rojas. Unas noches hermosas que están acompañando, y supongo que esto será motivo de multitudes a plena noche aquí. Sí, Guilla, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Mirá, la verdad que es un torneo que está saliendo muy lindo, con una de las categorías más chicas del fútbol infantil, que para los nenes la verdad que es una experiencia muy linda, poder jugar dentro de lo que es la cancha de defensores, los partidos, que lo vean los familiares. El torneo se está desarrollando en la modalidad que va a haber una copa de oro, una copa de plata, y para los nenes que no tengan la posibilidad de ir ganando el día de hoy, van a jugar por una copa amistad. Es decir, que mañana se va a terminar definiendo el torneo, y todos los nenes van a jugar por una copa en el día de mañana. Medalla se le va a entregar a todos los nenes que participan, porque esa es la idea, que cada uno se vaya con un premio, independientemente del resultado, y la verdad que viene siendo un torneo muy, muy lindo. Esperemos que hoy continúe de esa forma. Bueno, esperemos así, Gastón y los padres siguen acompañando a la comisión. Por supuesto, la comisión de fútbol infantil generalmente está integrada por padres y madres. ¿Hay acompañamiento? Sí, hay acompañamiento, sí. Siempre falta. Y cuando vos querés... Por eso nos animamos a hacer un torneo un poquito más grande, con más categoría, porque realmente necesita mucha gente para trabajar. En lo que es cantina, organización, de todo. Arrancamos con esto, nos sirve como experiencia, y vemos para el próximo año si podemos agrandar con algunas categorías más. Pero va a depender mucho, sinceramente, de los padres que colaboran y demás. Siempre están presentes, pero bueno, como te decía recién, nunca alcanzan. Bueno, suerte para lo que queda y lo fundamental, ¿no? Seguir trabajando con los chicos, ¿no? No sé, la cantidad de pibes que tendrán en total, entre todas las categorías, contenidos. Y me parece que esa es la obra más importante, más allá de los resultados, los logros y todo lo que se consiga, ¿no? La verdad que esta es como una culminación de este torneo, de todo el trabajo que se viene haciendo durante el año. Hay un montón de papás que colaboran los fines de semana con lo que es la cantina, venir a abrir la cancha, ¿viste? Es todo que se va continuando y la verdad que este es un lindo torneo como para terminar el año futbolístico pasado. Así que este año volvemos con toda la ilusión de que los nenes se sigan divirtiendo en el club y formándose, también con la esperanza de que más padres se sumen a colaborar. En realidad hacemos, termino con esto, el cierre para nosotros es ideal, se termina todo dentro de los ámbitos normales que deben terminar, teniendo en cuenta que son chicos y muy chicos, y que los padres por ahí en determinados momentos se alteran, y más cuando llegan a la etapa final y demás. Bueno, esperemos que eso no suceda, porque no deja de ser un juego de niños, y ahí creo que va a ser para nosotros el broche final para culminar esto.